El 16 de abril de 1924 nació en Montevideo uno de los personajes más importantes, queridos y destacados de la cultura popular uruguaya. Actor, comediante y humorista, fue dueño de una extraña manera de hacer reír. Sin grandes guiones o parlamentos, solía despertar carcajadas apenas con gestos, con una pequeña mueca con la boca o frunciendo el ceño o incluso arqueando levemente las cejas. Entonces, comenzó en el teatro e incursionó por el cine, pero obtuvo su mayor popularidad a través de la televisión, en donde a lo largo de las décadas fue acumulando personajes que trascendieron generaciones. Como varios de ustedes ya sabrán, y me ocurre que la mayoría estamos hablando del gran Ricardo Espalter Arrieta, el Cacho Espalter. Un siglo después de su nacimiento y 17 años luego de su muerte, en Todo por la misma Plata, le haremos un humilde homenaje en formato Dudas Razonables. ¿Me acompaña? La verdad que sí. Tenés mi atención. Vamos. Bueno, ¿cómo fueron sus comienzos? Y en realidad les explico, es el himno de Rampla este. Claro, es el tango de Rampla. El tango de Rampla, correcto. De los mejores tangos futbolísticos que conozco. El de Nacional está muy bueno. Sí. Y el de Rampla para mí está ahí, ¿eh? Es muy bueno. No hay tantos tampoco, ¿no? No hay tantos. En general están hechos en Clave de Murga las canciones de los cuadros. Son muchas hechas en Clave de Murga, pero hay algunos tangos también. Y este es el de Rampla y en realidad el Cacho era hincha de Rampla. ¿No? Rampla, bueno, el viejo Rampla, bueno, la madre hubiera sabido y ponía otra cosa, ¿no? Bueno, ¿cómo fueron los comienzos? Como la mayoría de los actores, y más en esa época, comenzó en el teatro, actividad que desarrollaba paralelamente a su trabajo con la UTE, cuando él era muy joven. Y también en esa etapa de juventud se desarrolló en el arte de la pantomima, lo cual marcaría un claro diferencial a lo largo de su carrera. De hecho, Julio Frade, quien conoció a Espalter a los 20 años, eran los dos muy jovencitos, pero sobre todo Frade, lo definió de la siguiente manera en un reportaje escrito por Nicolás Lauber en el diario El País, que está muy bueno, y es sobre la vida de Espalter. Y dice, Frade, su humor estaba en su rostro. Frade, hubiera sido ideal para estudiar con Marcel Marzó, porque lo suyo era la pantomima, dijo. Y me acordé de vos cuando leíste el libro de Cacho. De Cacho, hubiera hablado con Cacho que le dio el premio, ¿te acordás? Claro. Que le dijo, vos fuiste el mejor. Vos fuiste el mejor, no ganaste, pero fuiste el mejor. Se lo dijo sin hablar. Claro. Bueno, y siguiendo con esa misma línea, quería compartir con ustedes una crónica periodística que lo describía a Espalter de la siguiente manera en el año 1974. Y decía, cara pálida y llena, con cierta expresión hondamente preocupada, que atrae las carcajadas por alguna razón misteriosa, como si esas cejas afligidas, de pronto distendidas por una sonrisa inesperadamente atractiva, que transfigura ese rostro cómicamente osco y confuso, alcanzaron alguna fuente de risa a sí mismo confusa, indizernible. Eso decía la crónica en relación a Ricardo Espalter y esa expresión que tenía y que le permitía por ahí hacer reír, sin decir demasiado, simplemente con su cara. Y los que están en el MOBI, aquellos que quieran sumarse, vamos a ir viendo fotos de Espalter a lo largo de su vida, los diferentes elencos que integró, etcétera, etcétera. Qué joven que estaba ahí. Muy, muy, muy joven y muy flaco además, ¿no? Sí, también. Sabés que ayer buscando las fotos de Espalter para hacer la placa de la venta, me sorprendió la intensidad que había en la mirada. Por eso una de las fotos de la placa son simplemente sus ojos, que es brutal. Es como que donde lo veas te das cuenta que es él. Muy expresivo, ¿no? Y súper expresivo solamente con verso el rango. Ya lo dijo Frade, ¿no? Escuchábamos recién, de Frade tenemos unos cuentos para hacer en algún momento. Cuando hagamos la semplanza de Frade. Pero está vivo Frade, por suerte. No, sí, tiene para rato, tiene cuerda para rato. Bueno, más tarde, Espalter participó del Club del Teatro, una compañía fundada en el año 1949 y dirigida por Antonio Taco Larreta, Laura Escalante, Pepe Struch, que en realidad era español y que estuvo en Uruguay y después volvió a España y volvió, y José Bergamín. Allí actuó en la obra Santa Juana de Bernard Shaw, en la que hacía incluso dos papeles. Y ahí empezó, digamos, su carrera actoral y justamente actuando para el club fue descubierto por los hermanos Jorge y Daniel Sheck, que lo reclutaron para ser la figura, el hombre más importante, digamos, de un programa de humor que estaba a punto de salir en Canal 12. Y ese programa era Telecataplum. Ya llegó Telecataplum. ¿Ya llegó? Ya está aquí Telecataplum. Uy. Presten atención a la presentación. Es así y la van a oír. Atención, atención, muchos nombres son. Dígalos, dígalos. Con Spalter, Mimo Famado. Y con Vidal. De Gran Pelado. Y Jenny Trae, el exilamentista. Son solo tres. No. Hay más. Andrés Redondo. Bueno, ¿vieron cómo las épocas van cambiando? Y el primero que nombran es a Spalter y vieron cómo lo caracterizan, ¿no? O sea, cómo lo describen, como un mimo. Vamos a ver la foto en el mob. Seguramente Ale ya la puso al aire. Es la foto de ese elenco que tiene grandes figuras, ¿no? Y el programa empezó... Te cuento que está Anita en este momento. Ah, Anita. En las perillas. Perdón, Anita. Perdón, perdón. No te veía de acá. Te das cuenta porque salen las cosas justo las que dicen. No seas peleador. No te pegas. Dios mío. Bueno, Telecataplum empezó en el año 1962 con un elenco espectacular. Arrancó con la tele uruguaya, ¿no? Sí, sí, claro. Arrancó la tele en ese mismo año. Tal cual. Andrés, figuras. Emilio Vidal, Eduardo D'Angelo, Raimundo Soto, Gabriela Ayer, Charito Semblat y Andrés Redondo, entre otros. Incluso también podemos decir que es hasta una idea de miércoles, jueves, 1962, porque fue el año en que nació la lista 1001, como ayer vimos. Está todo conectado. Mañana un informe sobre el Mundial del 62. La gente piensa que es casual. No hay nada casual. Lo voy a hacer yo, Andrés. Ya lo estoy escribiendo. Va a ser muy interesante. Del Mundial del 62. Yo creo que sos ideal. Esa es la persona que se estaba buscando. El casting de Mundiales. Ganó Brasil. Greta. No, pero por algo tenemos reuniones tan extensas a nivel de producción. Más que extensas son fructíferas, ¿no? Son 10 segundos muy bien aprovechados. Productividad. Bueno, además el programa contaba con una orquesta que actuaba allí durante el mismo, que tenía entre sus integrantes a Julio Frade y a Berugo Carambula. El maestro Frade. El maestro Frade. Berugo Carambula se lo veía en la foto. Creo que estaba más a la derecha. ¿Tenía bigote en la foto? No. Ah. Y se lo veía muy joven. Pero realmente muy, muy, muy joven. No lo reconocía. Sí. ¡Ay, aquel! ¿Lo ves ahí? ¿Y ayer de quién hablamos? De los otros dos. De Gonzalo y de Marco. ¿Y qué dijimos? Falta Berugo. Hoy llegaba Berugo. Todos los bolcheviques. Todos los bolcheviques. Bueno, y luego ellos dos que arrancaron en la orquesta se incorporaron como humoristas, ¿no? Siendo dos humoristas espectaculares en todo el Río de la Plata. Enrique Almada, otro histórico y aparte un amigo entrañable de espalteri. Porque ya era pelado en el 62, es increíble. No, no, Almada se incorporó recién en el año 66, ¿no? Porque esta foto no debe ser en el 62. Ya era pelado en el 66, es increíble. Claro, porque esa foto no es del 62, no es del 66. Es del otro mundial. Claro, el informe. Porque está Almada en la foto, ¿no? Exacto. No, bueno, siempre viejo Almada. A mí me parecía viejo cuando yo tenía 10 años y en esa foto del 66 tampoco estaba. Está igual que cuando se murió, al menos en mi mente. El padre de Sebastián Almada era humorista. Claro, y eran con Spalter muy amigos y aparte como que congeniaban muy bien. Como el medio de portada, les ponele en la parte humorística. Cambio, por favor. Mucho mejor la canción de Todo por la misma plata. Ah, pero Marquísio le llega a hacer ahí todo, ¿sabes cómo? Le hubieran pagado un poco mejor seguramente, pero bueno. Bueno, la fama se limitó solo al Uruguay, se preguntarán ustedes. Ah, no, más que no. Bueno, mirá esto. Telecataplum fue un éxito tan importante que el programa fue vendido a Argentina, en donde se emitió durante varios años. Primero por Canal 13 y luego por Canal 11. O sea, daban la versión uruguaya. La versión uruguaya. No era que compraban el formato, ¿no? Que hacían nada, claro. Era como una lata, digamos, ¿no? Increíble, ¿no? Uno está acostumbrado a las latas en el sentido contrario. 13 y 11, ¿no? Lo dieron en dos etapas diferentes, en dos canales diferentes. Esa exposición llevó a Espalter y al grupo conocido como Los Uruguayos, o sea, toda la banda, a desarrollar también una tremenda carrera humorística en la vecina orilla. Claro. No solamente en la tele, sino también en el teatro. Claro. Ahí estamos viendo fotos también. Me quedé con eso de Canal 11, que es lo que conocemos como Telefe en nuestro tiempo. En aquel momento, cuando éramos chicos, era el 7, el 9, el 11, el 13 y el 2. Creo que lo que ahora es América. América TV. Claro. Ahora decís Canal 11 y capaz que no todo el mundo sabe que Canal 11 es Telefe, ¿no? Es Telefe, claro. Bien. Bueno, ¿viste la foto ahí que ustedes vieron? El sketch de la farmacia. El sketch de la farmacia que a mí me encantaba, con D'Angelo, que era Murmullo, ¿no? Murmullo. Murmullo se llamaba el personaje, que era como que tenía algún desarreglo, evidentemente. Sí, algún desarreglo. Algún murmullo. No, tenía alguna problemática de la expresión, ¿no? Sí, y tenía el pelo con un cerquillo y a todos en aquella época que usaban el pelo con cerquillo le decían, pero parecían murmullos. Ay, muy bueno. Para que ustedes vean la importancia que tenía, ¿no? Y cómo quedan esas cosas. Creo que hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué hace? Murmullito. Se le dice a alguien que se corta el pelo así. Bueno, trabajó. Atención, miren estos nombres, ¿no? Con Alberto Elmedo, con Luis Landricina, con Javier Portales, con Tita Merelo, con Jorge Porcel, con Luis Andrini, con Lolita Torres, entre otros. Estoy hablando de humoristas argentinos, actores, estrellas argentinas. Bueno, justamente en Argentina también se emitieron programas de humor muy famosos con la banda de los uruguayos. Este, la verdad que es un nombre que es muy complicado de decir, pero es algo así como Upumorpo. Upumorpo, está en Jeringoso. Upumorpo, recontra complicado, claro, es en Jeringoso, pero yo no sé Jeringoso. Upumorpo, ah, yo sé. Ah, ¿cómo que era yo también? ¿Vos también? Upumorpo, ¿cómo que era yo también? La escuela suena se hablaba mucho. La chica jugaba con eso y para que mi hermana no me entendiera... Le hablabas en Jeringoso. Claro. Bueno, ese programa que está en Jeringoso... Era medio que tu hermana, no, porque tampoco... No, pero era más chica. Tampoco es alemán. Yo tampoco entendía que era que era la hermana de Giovanna. No, Jimena tenía cinco años, qué sé yo, y yo era un poquito más grande, entonces para que ella no entendiera, le hablaba así y me miraba. Chupu, papa, mepe, lapa, simi, japa. Quiero, quiero, quiero no entender. No lo entiendo. Quiero no entender. Elijo no entender. Bueno, entre el año 74 y 77 ese programa, fíjense. Fíjense. Fíjense, cuando estábamos naciendo nosotros. Estábamos naciendo nosotros. Bueno, otro programa más fácil de decir, Comicolor, en ATC, en el canal ATC, que es el 7, Andrés, ayúdame. El 7. El 7, bien. El 5 de acá, vení. El 5 de acá, ahí va. Argentina televisora color. Bueno, ese programa en 1979, otro programa, Belén, que se llamó Los Rapicómicos. Los Rapicómicos. Espectacular. Y después Hiperhumor, que estábamos escuchando la apertura. Que a ese llegaban, a ese lo daban en el 10. Sí, sí, mirá, ese era, lo daban en el 10 y allá eran el 9, en dos etapas en los años 80. La última en el año 89 y 90. Eso fue lo último de Hiperhumor, que creo que fue la que yo agarré. Me parece, tengo la idea de que yo lo veía ahí. Y que era con esta cortina que estábamos escuchando. Sí, sí, era con esta cortina que... Fue la risa hecha color. La risa hecha color. Ah, no, es espectacular. Bueno, este último también contaba con grandes figuras femeninas, muy famosas en la época. Una diferencia con De Caligrón, por ejemplo, que no había generalmente en Minas, medio en bolas. No, no, no. En Hiperhumor había. Bueno, mirá, tenías a Beatriz Salomón, a Silvia Pérez, a Latana Allen, a Yushito González. El sketch de Latana Allen que se iba quedando en bolas arriba de una mesa, tengo un recuerdo. Y después de la tanguita. Después de la tanguita me saco la tanguita o al revés. Al revés sería. Muy Olmedo, ¿no? Demasiado. Y después de la próxima semanita yo quedaba así. El Shanti quedaba así. Con el ganso acobotado. ¡Ay, por favor! Ya a partir del gesto era todo inapropiado. Pero tampoco la duda, porque es radio y la gente no ve. En ese momento Andrés ni pa' esa estaba. Pero la verdad que quedaba como loco para ver si... Y no me daba cuenta que nunca iba a pasar. No, y el Shanti decía, la próxima salga, la próxima salga. A ver que la semana que viene sí, ¿viste? Y también estaban las primas en ese año, claro. ¿Las primas la de saca la mano Antonio? Exacto. Eh, sí, sí, exactamente. ¡Saca la mano Antonio que mamá está en la cocina! Rápido, otro tema de las primas. No tiene. No hay, no hay, no hay. Bueno, y en relación a lo que decías vos, Andrés... Ah, mira, 150 personas nos están viendo, ¿sabes qué? ¿Vieron todo el gestito que hiciste? Por favor. Bueno, en relación a lo que decías vos, Andrés, ¿te acordás que dijiste que no había Endecalegrón, ese tipo de...? Bueno, allá por mediados de los 90, creo, Endecalegrón apareció Beatriz Alomón. Y se generó tremenda discusión, porque decías, estamos haciendo humor porteño con Beatriz Alomón medio ahí, que hace... Dejála, dejála trabajar. Se pintaba como... Yo tengo el recuerdo de que parecía... Era una payasa. No, pero era bien... Se pintaba mucho de los labios, pero era... Mucho labio, la ceja bien arqueada, con una máscara importante. Sí, sí, sí. Era muy de la época. Y los rulos que tenía, además. Cambio de cortina, Beto, por favor. Bueno, esto es la cortina clásica de Calegrón, que ustedes que son jóvenes igual la conocen. Obvio. Igual la conocen. Bueno, ¿cuáles fueron sus principales personajes? Es la cortina, nos robaron la cortina de Día de Reyes. Claro, en realidad parte de ahí la cortina. Bueno, como se podrán imaginar, en más de cuatro décadas de carrera, fueron muchos personajes. Tal vez uno de los más recordados sea Toto Pañagua, que comenzó en Argentina en la década de los 70, pero también lo hizo en Calegrón en los 80, ya en Canal 10, ¿verdad? y también en el programa chileno Sábado Gigante, que esto yo no lo sabía, pero que es un programa muy famoso acá, en Uruguay. Acá le llamaban el yo de Don Francisco. El yo de Don Francisco. Don Francisco. Bueno. Un carro nuevo de paquete. Era espectacular, Don Francisco. Claro, además. Yo lo miraba. Medio fascista, ¿no? Yo tenía seis años y había jugado. Un poquito facho. Cuando veía el chacal. No terminaba nunca. Medio pinochetista. Era lo único que había para ver. Don Francisco está vivo, me parece. Don Francisco. Don Francisco. Yo creo que sí, que está vivo. Cuando llamaban al chacal, que era tremendo... Claro, cuando iban a cantar y no les gustaba y el chacal tocaba la trompeta, te tenías que ir a los leones. La mina las agarraba tipo bolsa de papa y se las llevaba. Era otro chile. Era otro dólar, otro peso chile. Pero me recuerdo eso. Un chile. No como el de ahora. No. Un chile pujante. Pujante. Esa es la palabra. Un pujante. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy conocido en Uruguay, ¿no? Pero esto de Spalter fue mucho antes de cuando acá se popularizó ese programa, ¿no? Que fue en los noventa, si no me equivoco. Claro. Bueno, ¿quién era Toto Paniagua? Básicamente, se trataba de un hombre humilde que se había hecho rico de golpe. No sé si se había ganado la lotería o algo por el estilo. Y él lo que quería hacer era aprender modales. Y entonces, ¿qué hacía? Intentaba, intentaba, no podía hasta que se le prendió la lamparita y contrató a un profesor, que era el profesor Claudio, que lo hacía almada y que lo ayudaba, digamos, con los modales. Y la verdad que Toto Paniagua no encaraba mucho. Vamos a escuchar un ratito de Toto Paniagua. Probablemente no les haga mucha gracia. Probablemente no les haga mucha gracia. ¿Por qué? Primero, porque lo gestual es clave y lo gestual en radio no se ve. Claro. Y segundo, porque son otras épocas y los códigos del humor son muy diferentes. ¿Tenés el audio o está la imagen también? Tengo el audio y tengo una imagen del personaje. Ahí va. Vamos con el audio a ver qué les parece. Vamos a ver. Bien. ¿Se ha percatado de qué es esta sopa? ¿De qué es esa sopa? Bueno, ahora ya es una especie de sopa. ¿Los ve ahí? Ah, tallarines. Sí. ¿De qué origen son los tallarines? Vamos. Italianos. No. ¿Cómo van a ser italianos? Todos son chinos. Exacto. ¿Chinos? Sí, señor. Ese es un craso error. Pensar que el tallarín es un fideo italiano. El origen de esto es oriental, es chino. Ya que lo trajo Marco Polo de Asia a Europa allá por el 1200 y pico. ¿Qué me dice? Con razón tan frío. Ah. Es lo único... ¡No! ¡Asesino! ¡Criminal! ¡Asasín! Sepa usted que el tallarín o algún fideo similar ni se corta, ni se trincha, ni se mutila. Sepa además que no se corta porque además de disfrutar el sabor de esto, se disfruta la contextura de la misma. Nunca jamás se deben cortar los fideos. Ah, ¿no? ¿Y entonces para qué ponen el cuchillo? Con ese criterio cuando vaya en coche frene con el cenicero. Total está ahí adentro. ¡Qué impresionante! Se rieron, ¿eh? Las chiquilinas se rieron. Yo me acuerdo del rol de Almada cumplido en su momento por Frade también. Cuando Almada ya no estaba porque Almada se murió muy joven. Como que Frade suplió el mismo sketch pero con Frade intentando generarle buenos modales. Cuando en un momento pegan un grito los miré a Santi y le digo deben haber cortado los tallarines. Sí, el Toto Paniagua estaba cortando los tallarines, estaba haciendo cualquier desastre. Vieron que el Parlamento en realidad era de Almada, mucho más que de Toto Paniagua, mucho más que de Espalter. Y Espalter cómo hacía reír con los gestos. Con las cosas que hacían. Con las caras. El otro le decía cualquier cosa, no sé qué. Y él lo miraba como diciendo, ¿pero qué hice mal? Y en un momento dado cuando... Porque es una cena con una señorita. Entonces él agarra el peine y lo moja en la jarra de agua que estaba en la mesa y se le trapa. ¡Ay, se piensa peinar! ¡Qué asco! Y la gente se moría de la risa. Pero claro, es otra historia también. Otro código, otro momento. Y seguramente el humor cambió. Un humor sano, ¿no? Porque en esa misma época ponías el otro y ahí estaban las minas en pelota y cosas y no sé qué. Vení, que te doy. Bueno, el medio. No, básicamente, ¿no? Bueno, el personaje fue tan exitoso que pasó al cine con la película estrenada en 1980 que se llamó Toto Paniagua, el rey de la chatarra. Porque él era chatarrero en realidad. Y después le copiaron la reina de la chatarra. La reina de la chatarra con Betty Faría. Betty Faría. Espectacular. O Regina Duarte. Regina Duarte. Las dos, las dos. Estaban las dos. Estaban las dos. Bueno, otro de los personajes muy recordados es el de Pinchinati. Muy recordado, que era un candidato presidencial ficticio que alcanzó una popularidad inusitada en el marco de las elecciones nacionales de 1989. La cortina. Sacó más votos que Mieren. Puede ser, sí. La cortina, la cortina. Pinchinati también tiene madre. Pinchinati también tiene fe. Pinchinati es un hijo de pueblo. Pinchinati trepa, yo lo contaré. Pinchinati quiere a todo el mundo. Pinchinati. 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 El jingle es espectacular. La verdad que a gusto podría haber hecho un jingle. Muy parecido. Está hecho por Da Silva y el Beto Triunfo, ¿no? Son los mismos que hacían todos los jingles. Todos los jingles, sí. ¿Por qué no hacerse los pinchinati también? No sé si vieron en el mob que había una remera con Pinchinati. Con el gesto característico, ¿no? El gesto con la mano. Parecido al Alfonsín. Parecido. Bastante parecido. Y había merchandising de todo tipo. Era una época donde no era tan común que hubiera merchandising de un programa de televisión. Hoy capaz que hasta nosotros teníamos merchandising. Pero en esa época. Bueno, nada. Empezó a adquirir como una importancia de personajes. Fue increíble. Empezó a salir de gira por Montevideo. Haciendo actos. Un gran acto en la Plaza de los Bomberos. Bueno, mirá, lo tengo guionado acá porque fue increíble. No, pero... ¿Una goma? Una goma. A mí no me resta, me suma. Me suma. El que se queja es a gusto. Bueno, los tipos salían de Canal 10, que queda ahí en... Lorenzo Cannelli, 1, 2, 3, 4. Gracias. Esquina Maldonado. Que queda ahí. Y salían con los equipos y todo. Pinchinati y su equipo. Que su equipo eran los actores de Caledron. Salían. Y entonces la gente se iba sumando, Pinchinati. Y entonces se metió en la Plaza de Bomberos. Y llegó un momento que había... Yo no sé cuántas personas, pero están las imágenes. Son miles y miles de personas que están. Y lo más increíble de todo fue el cierre de campaña, que fue en el Palacio Peñarol. Que estaba repleto de bote a bote. ¿Quieren escuchar parte del discurso? Sí, obvio. Vamos a escucharlo a Pinchinati. Estoy seguro que cuando Pinchinati sea presidente, cuando haya paro en el transporte, pondremos todos los autos oficiales al servicio de la población. Ahí la gente como aplaude. Sí, sí. Para el recorrido de la línea 125, para que vean que Pinchinati es un hijo de pueblo. Uno de mis grandes proyectos, humanizaremos el valor de los impuestos. Así, por ejemplo, al pagar la patente de su perro, usted automáticamente tendrá derecho a tener dos gatos sin recargo alguno. Bien. No es mala. Y para aliviar la ya pesada carga impositiva que soporta la población, les aseguro que aquellos que no tengan autos no tendrán que pagar la patente de rodado. Es justo. Es justo. También les aclaro que las zanahorias serán vendidas exclusivamente por la Cámara del Bien Raíz. El dulce de leche será declarado de interés nacional y la playa Carrasco de interés Peñarol. ¡Controlaremos severamente las latas de Durános en Almíbar! ¡Que cada vez tienen más Almíbar y mero Durános! Es verdad. Con el zapallo, en Almíbar no hay problemas. Porque en este país lo que sobra son los zapallos. Bien, bien, desalo. Yo lo voto, trágame una urna. Pasaron 35 años y los problemas siguen siendo los mismos. Ya, 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 ya. Sobre todo lo del Almíbar. Lo del Almíbar. Está muy vigente, ¿eh? Muy vigente. Está muy vigente. Bueno, me olvidé decirles que la canción de Pinchinati, el video, el clip es espectacular. Sí. Es espectacular, con los niños besándolo. Sí. Y subiendo, yo me acuerdo de la imagen, él subiendo la escalera del Palacio Legislativo, que es larguísima. Y se cansa, ¿no? No, cuando llega se cansa, ¿sí? Y se agarra el corazón, entonces la canción dice corazón y ahí se da cuenta y hace. Es muy bueno. La verdad que el video es muy bueno. Por aquel entonces, había mucha gente que decía que lo iba a votar. Mi abuelo, por ejemplo, decía. Sí, yo me acuerdo de todo eso. Mi papá y mi mamá decían, ¿a quién vas a votar, abuelo? Porque lo estábamos medio versionando, ¿viste? O sea, yo voy a votar a Pinchinati, decían. Le voy a votar a Pinchinati. Obviamente que él sabía que era ficticio. Pero había mucha gente que estaba medio, bueno, capaz que yo lo voto, ¿viste? A Pinchinati. Y incluso hubo mucha gente que conscientemente anuló su voto poniendo, digamos, una hoja de Pinchinati. Pinchinati. De Pinchinati también. Que ya existía seguramente, ¿no? Ya hacía su programa. Fue tanta la popularidad en su momento. ¿Qué año fue esto, perdón? 89. 89. Que aparte fueron elecciones muy fuertes, muy importantes. Y bueno, empezaron a preocuparse algunos políticos, diciendo, oh, esto se está yendo de mambo. Claro. Mismo en el canal. ¿Y qué hicieron? Ah, no. Creo que vas a ir con lo que para mí es el momento más triste de la historia de la televisión uruguaya. Cuando dijeron que era un chiste. Cuando hubo que aplicar el chiste. No, 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 no. O sea, cuando pasó eso, yo creo que cuando vi un documental conducido por el Goyo Álvarez, hablando de la sedición, me entristeció menos que esto que vas a pasar. Vamos a escucharlo y después contamos un poco. Vamos a escucharlo. Se acerca el momento de las elecciones. Este es espaltar contándolo. De acuerdo. Con las autoridades de Riva, del canal, decidimos que a Pinchinati hay que matarlo. Hay que hacerlo desaparecer. Pinchinati es solo un personaje creado para divertir y divertirnos juntos. Por eso, y hasta después de la elección, vamos a hacer que Pinchinati vuelva a ser espalter y que cada personaje deje paso al actor o a la actriz que lo encarna para que el próximo domingo cada uno ejerza con seriedad, responsable, el derecho y el deber de elegir a sus gobernantes. Bueno, vamos a contar. Y después, Andrés, haces tus descargos. El tipo se saca el bigote en el medio de su parlamento y todos los demás que estaban ahí, todos los actores que también estaban caracterizados, se van sacando como un gorro con todas las cosas que tenían. Y dicen, bueno, ahora somos actores, esto es, digamos, una fantasía y las elecciones son el próximo domingo vamos a votar en serio. Ni los híngaros se atrevieron a votar. No, no. Pero viene lo que dijo, conminimos con las autoridades de arriba. Sí, sí, además lo empezaron a presionar. Además dijo, de arriba del canal. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, y hay otra nota. Porque de arriba, creo que incluso en el canal las autoridades están arriba. Arriba del canal. Hay que subir unas escaleras para ir a hablar con ellos. Claro, en esa época estaba Sanguinetti y arriba los dueños del canal 10. Estaba de feo. Claro, claro. No, lo que les iba a decir es que, claro, en ese momento era muy fuerte lo que generaba y las críticas que estaban empezando a generar dentro del sistema político. Y una nota que yo miraba ayer de espaltear sobre este tema, una nota de mucho después, ¿no? Que lamentablemente no pudimos poner todo porque si no nos quedaba larguísimo el informe y ya no tenemos que ir en realidad porque tenemos una nota posterior. Pero, él lo que decía es, en realidad los políticos tendrían que preocupar por lo suyo. Claro. Porque yo de hecho, en esa elección, apoyé a un candidato después de todo eso, hice un spot en favor de Hugo Batalla y a ese candidato no le fue muy bien. Quiere decir que yo no tenía tanta fuerza. Obvio. El gran problema eran mucho más ellos que el propio Pinchinati. Vamos con otra cortina, por favor, ya terminamos. El hombre de la izquierda, el que tiene dos pistolas, es Baltasar Brun. Te mata, Andrés, con esto. Fue el presidente más joven que tuvo el Uruguay. Bueno, ¿qué se puede decir de su carrera en teatro y cine? Bueno, del teatro ya hablamos al comienzo y en realidad desarrolló esta actividad toda su vida, no solamente en Uruguay sino también en Argentina. Según Wikipedia, la primera obra, ¿saben cuándo la hizo? ¿Cuándo? En el año 1944. En el año 1944, cuando él tenía apenas 20 años y se llamó esa obra Boys and Girls. Para los que no saben alemán, perros y gatos. Exactamente, algo así. En 2006, apenas un año antes de morir, participó en la obra Humorum Uruguayensis, junto a Cacho de la Cruz, Julio Frade, Eduardo D'Angelo, Laura Sánchez y Adriana Restano, con la dirección del flaco Jorge Denevi. El cine también fue una actividad que realizó. Participó en 15 películas, tanto uruguayas como argentinas, como por ejemplo el dirigible del año 1994, que es la que estamos escuchando el tráiler, ¿no? Y ya mencionamos la película que protagonizó Toto Paniagua en el año 1980, pero también podríamos destacar, entre otras, algunas películas de tono más picaresco. Como por ejemplo, me gustan estos nombres. Ah, qué lindo. Ahí tienen el afiche que es espectacular, ¿no? Fijate, el telo y la tele. Esto me parece espectacular. En el año 85. Es que es como un dedo, ¿no? Los taxistas del humor en 1987 y la pandilla aventurera en 1990. La pandilla aventurera bien, familiera. Espectacular. ¿No te gusta el afiche? Segunda sección de Sábado de Cine con la pandilla aventurera. Me interpela. Claro. No, y menos mal que lo que interpela es la escena del dirigible, de la que no sé si se va a hablar. No, no se va a hablar, pero decilo. Y le practica sexo oral a un botija. Espalter, ¿no? Espalter, claro. Y va a venir con la imagen de Toto Pañagua, no sé qué. En Chinati mismo. En Chinati, claro. Y lo ves agachado al hombre haciendo lo suyo. Y yo salí muy mal ese cine. Hasta el día de hoy. ¿Qué edad tenías cuando lo viste? Y fue en el 94, porque fui al estreno. Tenía 17, 18 años. Ay, claro. No, no, me cambió la sexualidad. Andrés, hasta el día de hoy se despierta de noche. Eso, y la música de Fernando Cabrera. ¡Oh! Cambio, por favor. Salgamos de casa. Bueno, la última pregunta, con un tango, como le gustaba a Espalter. ¿Cómo era él fuera de las cámaras? Yo me lo crucé una vez. ¿Y? Mala onda. Sí. Bueno. Mala onda. A ver, mirá. Él dijo lo mismo de mí igual, ¿no? Anda acá. Espalter estaba casado, primero que nada, ¿no? Con Alma Galarza y tuvo tres hijos. María Alejandra, Ricardo y María Noel. ¿No? Por lo que dicen, sus diferentes compañeros era un hombre bastante serio y algo callado. Así lo dijo el país Graciela Rodríguez, quien comenzó en televisión cuando Ricardo ya era un consagrado. Y dijo, no quería mostrar que se reía, pero un esbozo de su boca hacia arriba significaba que se estaba matando de la risa, explicó Graciela. Es como que ocultaba cuando ella lo hacía reír, cuando le hacía alguna broma. Él no quería mostrar que eso estaba resultando y como que se aguantaba la risa. Cacho de la Cruz, quien más de una vez compartió el elenco con Espalter, incluso en Buenos Aires, lo definió como una persona muy recta y disciplinada. No le gustaba ni la noche ni la fiesta. Cuando íbamos a Buenos Aires, dentro del elenco había pícaros, entre los cuales me incluyo, dijo Cacho, y salíamos de noche. Pero él no aceptaba nada de eso. Esto lo dijo en una nota también con El País. Lo otro que se resalta constantemente de Espalter es que se olvidaba permanentemente de las letras y no se acordaba absolutamente de nada de lo que había hecho en su carrera. El propio Espalter, en una entrevista con Raquel Darwech en La sed y el agua, hace años, años y años, ratificó sus dificultades para recordar las letras con esta anécdota. Yo tengo una anécdota de la última obra que dice que era una obra inglesa, que no me acuerdo el nombre, por supuesto. Y entonces yo hacía un inspector de Scott Van Yard, y tenía un nombre dificilísimo, un nombre difícil. Entonces yo me lo tenía apuntado y me lo ponía en el bolsillo de la gabardina. Y había un momento de la obra en que Susana Anselmi me decía, pues al final que a usted quién es. Entonces yo decía, ya como veía venir ese momento, me ponía de espalda al público, sacaba el papelito y decía, yo soy fulano de tal, inspector de Scott Van Yard. Eso sí lo sabía. Eso toda la noche ningún problema, al principio causó risa a Susana, que estaba de frente al público. No se acostumbramos. Una noche viene la cosa, yo veo que se venía la cosa, me trajo la mano en el bolsillo y no encuentro el papelito. Y no encuentro el papelito. Ay, 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 creo que me enloquecía. Y entonces empecé a cambiar de movimiento, de costado, empecé a ir para el costado donde estaba la apuntadora, unos lentes así de grueso que tenía la muchacha. Estaba así y me acerco, me acerco y yo digo, ¿cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Esparter. Esparter. Ay, no, 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 no. Ay, Dios mío. Estaba Frankie Rodríguez, al lado mío que tenía que entrar, no entró, estaba tirado en el ciso así. Porque hay que vivir el momento, ¿eh? Y entonces tenía que volver. ¿Y entonces? Y cuando volví le digo, así le acabo a usted que le importa. Otra cosa, ahí estábamos todos muertos. Estaba Nubel Espino, Nubel Espino se moría. Se moría, moríamos todos. No hay ninguna seguridad en el ciso. La chica creyó que te habías enloquecido, que habías olvidado. Sí, perfecto. ¿Cómo me va a decir espaltero? Voy a preguntarle yo, ¿cómo me llamo yo? Claro, el tipo le estaba dando una serie, ¿cómo me llamo? Espalter. Viste que mencionó Nubel Espino, que lo mencionamos ayer, el abuelo del... Por favor, ya estoy preparando esas dudas del 62. Bueno, mencionó a Franklin Rodríguez, que escribió un libro sobre espaltero que se llama El comediante, la biografía imposible. Justamente porque era muy difícil saber cosas de su carrera entrevistándolo porque no se acordaba. Tiene aparte el libro de 10 hojas, porque no fue todo lo que pudo conseguir por Franklin ahí. Se mató haciendo el libro. Y hablamos con él, le preguntamos, justamente sobre la personalidad de Ricardo y también sobre su importancia para la cultura uruguaya. Haber conocido a Ricardo Espaltero como actor que soy fue todo un orgullo. Primero porque yo siempre lo miré en televisión, en una referencia y un buen día. Me tocó ser actor junto a la obra con él, la única obra que hice con él. Y luego me tocó escribir el libro sobre él, que fue todo una maravilla. Sobre todo porque nunca se acordaba de nada. Pero haber hecho el libro y haber trabajado con él fue una forma de redondear un gracias grande como una casa. Por lo que significó Espaltero. Por todo el humor que significó en los momentos más oscuros de este país, cuando el humor de De Caleirón estaba siempre presente para hacernos respirar un poquito en mitad de un país muy gris y con una situación política muy delicada. Espaltero fue un gran referente. Espaltero fue un tipo que con el humor visual, con sus caras, hacía que uno se deleitara. Aún hoy pongo internet, veo que es de él y de Almada y no paro de reírme. Quizás porque es eso. Es un tipo que nació para la risa, para la reflexión y la risa. Así que más que un orgullo fue un agradecimiento a la vida haberlo conocido y haber escrito El Comediante, libro que publicó Planeta Editorial y que para mí significó un acercarme a él. Bueno, Espaltero murió el 10 de marzo de 2007 con 82 años. En Maldonado, como consecuencia de una insuficiencia renal, murió lejos de las luces y de la atención pública tal como él lo deseaba. De todas formas, al fallecer fue homenajeado, entre otras cosas, por la Cámara del Senado, que en aquella ocasión recordó varios de sus personajes más icónicos. Seguramente Ricardo hubiera sentido orgullo por dicho homenaje, pero lo que siempre valoró intensamente fue el cariño recibido por la gente de a pie, por la gente del público. Me quedé con aquello, esas cosas, esas cosas lindas que todos tenemos y que nadie nos puede sacar. Entonces me empiezo a poner la carne de gallina, me empiezo a emocionar de ver todo eso, lo que fue eso, el cariño. Porque lo que se rescata de todo esto es el cariño de la gente, que vos llegás a pensar que era por Pichinati y era por Espalter. Es una mezcla. Es una mezcla de 30 años de conducta, de ser un tipo normal, de no creerse un superdotado en nada, en absoluto. Bueno, hasta ahí, hasta ahí. Se hizo un lindo. Estuvo muy lindo, muy disfrutable. Muy bueno y hay un montón de mensajes. Voy a leer algunos porque estamos un poco atrasados, pero no por culpa de Santi ni de Espalter, sino que bueno, los tiempos. Antes que pregunten, imposible conseguir el libro. Dice Diego que deja su teléfono para una amiga que lo pedía. Dice, no sé si contaron la anécdota de Espalter, que solía imitar hablar como si fuera ruso y una vez un amigo le presentó un ruso de verdad. Y él se puso a hacer que hablaba en ese idioma y el ruso dice, sí habla ruso, pero no entiendo lo que dice. Es de otra zona, Rusia es un país muy grande. Sí, pero uno de los años que quería poner era ese, él hablando ruso, que era maravilloso, pero bueno, todo no se podía. En 1996 lo conocí, le vendí la suscripción a Nuevo Siglo. Mirá que viene. Nosotros TCC, somos TCC. Vivía en el Yauri 21. Usé ese contrato por años para demostrar que hasta los de Canal 10 lo contrataban. Es bueno, es bueno. En una charla me pareció una persona muy amable. No payasesca, pero muy buena onda, un crack. Hablando de la vieja televisión, el padre de un amigo... Guarda, guarda. No, no, bueno, no era tan terrible. Espaltano estuvo también en polémica en el bar argentino en el lugar de Minguito vestido de tallerista con túnica azul larga. Para mí que no, Miguel, pero capaz que, que puede ser, que capaz que estuvo en algún momento, gran hincha de Rambla. Bueno, así arrancó todo, Alejandro, con el himno de Rambla, con el tango. Gustavo dice, Franklin, Rodríguez es un fenómeno, me encanta lo que hace y me encanta como... Lo que vota también. Lo que vota, exactamente. Imaginé que venía por ese lado. Qué lindo que aún en la divergencia haya gente que pueda destacar, ¿no? Me gustó la escena cuando pintaba la raya del pavimento de la Rambla. Un genio dice, Rubén, tenés que contar historias radiales y de las otras, dice Laura. Como que está bueno lo que hiciste. Como que está muy bueno. Aún sigo replicando, sigo replicando a mis hijos el sketch del bar de Calegrón. Me encanta emular las dotes de Mimo Despalter, pasando de la risa a la seriedad con la mano sobre el rostro. Ah, aquello que estaba así, y así así, y se ponía a hacer. Está muy bueno. Bueno, Almada le daba la pauta, creo, muchas veces, porque se reían solos, dice. De Calegrón había un montón de sketchos donde estaban ellos, que eran como una gran dupla, como dijo Santi, al estilo de Portales con Almedo y de algunas otras. Hay un montón más de mensajes, pero tenemos que cortar porque tenemos una tanda muy larga y seguimos con este programa. Adelante. Somos todo por la misma plata. Con András Reyes, Belén Zorrilla, Santiago Díaz y Joana Gáñez.